El pasado mes de junio, Jaime Ordiales habló en Adrenalina sobre el proyecto que tenía como presidente deportivo de Cruz Azul. A un mes de su salida para llegar a Selección Mexicana, estas fueron algunas cosas que mencionó y no se cumplieron. Muy probablemente esta semana tengamos todas las contrataciones que necesitamos, o las que creemos que son convenientes. También habló sobre la renovación de jugadores como Ángel Romero y Luis Abram, que ya estaban casi asegurados y siguen sin renovar. No estaban aquí como no estaba Romero, como no estaba Abram y tampoco no estaban sus promotores, sus representantes. Todos tenemos que llevarlo poco a poco, pero tendremos la confianza de que lo tengamos seguro para el próximo torneo. Ordiales marcó tres ejes principales en el plantel. La Junta del Consejo y particularmente el ingeniero nos ha pedido tres ejes que son fundamentales. Primero, que este equipo tiene que seguir hoy, mañana y siempre un equipo protagonista y que peleen los campeonatos. Tenemos que ser ganadores. Segundo, obviamente tenemos que ser sustentables. También tenemos que tener un balance entre el dinero y los resultados y lo que llevamos deportivo, porque no se puede gastar tanto dinero o nos refiere a lo como se ha gastado a lo largo de los últimos años. Y en el tercero, que es el más importante, es que tiene que haber un trabajo importante en fuerzas básicas para generar de ahí ese recurso de los jugadores, hacerlo por convicción, no nada más por necesidad. El sacar y darle otra vez lustre, que muchos años se lo dio también Cruz Azul con gente joven de la cantera. Y que creo que es un compromiso muy, muy importante. Solo un canterano ha debutado, Rafael Guerrero, y suma 43 minutos en el torneo. Nosotros estamos queriendo hacer un poquito más joven la defensa. Tenemos una defensa, si ustedes las mismas salidas han tenido que hacer, porque ya es una defensa toda grande. Y necesitamos también darle un poco de juventud y de frescura. Mucho se dijo y poco se hizo en una máquina que está descarrilada.